¡Gracias! Como el primer ensayo del año y el último partido de la pretemporada, los leones negros de la UDG cayeron por marcador de 4-1 ante León en la ciudad donde la vida no vale nada. El partido se realizó con tres tiempos de 45 minutos. La Fiera abrió el marcador con tanto de Luis Montes y puso el 2-0 con gol de Leonardo Ramos. La ventaja se acrecentaría en el arranque del segundo tiempo cuando Ángel Mena logró hacerse presente en el marcador. Jonathan Quintero anotó el único tanto de la causa tapatía y fue por la vía de los 11 pasos. Fue el costarricense Joel Campbell que volvió a dar la ventaja de tres para los de casa. Con este resultado en el Estadio León, los de la UDG terminaron su pretemporada con saldo de cuatro victorias y una derrota. Debutan en el torneo Clausura 2020 del Ascenso MX frente al Atlante el próximo 12 de enero en el Estadio Jalisco. Bueno, la acción de los dos primeros juegos en los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico los puede dividir en su totalidad a través de Megacable y las distintas subseñales. Muchas gracias a las redes sociales, a noves de mayo, deportes, en cualquiera me encuentro así y la oficial a Juan Megarote. Muchas gracias y hasta el día de mañana.